Sí, aquí cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro vicepresidente para el área social. Bueno, todos los fines de semana nos desplegamos por bases de misiones en las comunidades de pobreza extrema y en nuevos urbanismos. En esta oportunidad estamos, digamos, repitiendo la visita que hiciéramos la semana pasada aquí en el nuevo urbanismo de la parroquia El Valle de Distrito Capital, que tiene dos torres, que una lleva el nombre de Pachamama y la otra lleva el nombre de Madre Tierra, que significa lo mismo. Y que, bueno, tenemos 320 familias que vivieron aquí, que fueron dignificadas gracias a la revolución bolivariana. Ahora bien, hicimos unos compromisos la semana pasada. Hacía falta adecuar un espacio deportivo. Bueno, instalamos esta semana acá una torre de baloncesto nueva para que los muchachos puedan hacer sus juegos de baloncesto, su escuela comunitaria de baloncesto y puedan tener la práctica deportiva de manera sistemática y permanente. Y también instalamos y estamos inaugurando un parque biosaludable para todas las mujeres, las personas de la comunidad, para que hagan actividad física. Esto como parte de los programas de atención integral, deportivo, recreativo, de atención integral a la familia de este urbanismo. También hicimos una actividad cultural para los niños. Recordar que la semana pasada fue el Día de los Niños. Bueno, organizamos esta actividad para esta semana y la gente muy motivada. La clave para que esto siga teniendo éxito es la organización de las comunidades. Aquí nos acompaña nuestra vocera María Alejandra Hernández, que es aquí del Comité Multifamiliar del Pachamama y del Madre Tierra. Y bueno, toda la comunidad, la Brigada Juvenil Robert Serra también hace vida acá. Y bueno, estamos preparando para mañana en esta comunidad un juego de chapitas. Un juego de chapitas, homenaje al Comandante Chávez, que admiraba tanto al látigo Chávez. Está a pocos días de cumplir 61 años de natalizo el Comandante Chávez. Y bueno, estamos desplegados en esa tarea. En todas las parroquias del país aspiramos tener un juego de chapitas, una caminanera de chapitas, recordando y remembrando al Comandante Eterno Hugo Chávez. Bueno, decirle a esta comunidad que seguiremos trabajando con la gente del gobierno de Distrito Capital, con la gente de la alcaldía, con la gente de la comunidad organizada, por supuesto. Nos acompaña también el diputado Jesús Faría, diputado del Circuito 4, para quien le... bueno, me gustaría que también le diera unas palabras a toda Venezuela sobre el trabajo que venimos haciendo en la parroquia del Valle, en toda esta comunidad, en los nuevos urbanismos de la parroquia del Valle.